Buenos días, buena vida, buen boxeo de Arturo Rancho y Cross. Hoy, queridos amigos, nos vamos a referir a nuestro análisis previo de acuerdo con cómo viene cada una, con los récords, con la experiencia que acreditan sobre el cuadrilátero, las chances de cada una de las boxeadoras en esta vera, se realizará esta noche en el estadio Fremamento Esquiu de Catamarca, a partir de la 23.30, televisado por Teis Esport, en el que la formocenia, radicada en Casero, a partir del 3 de febrero, Marcela Acuña, a los 41 años, querrá recuperar el título mundial supergallo de la FIB, ese que perdió con Daniela Bermúdez, pero que la Rosarina lo volvió a dejar vacante porque no es su categoría de los supergallos, en este caso la Federación Internacional de Boceos, sino que está ya acostumbrada y tiene el título gallo, y ha sido campeona supermosca, ha peleado hasta mini mosca frente a Jessica Bob, la chica de Daniela Bermúdez. Entonces, se le presenta nuevamente la oportunidad a Marcela Acuña de volver a conseguir un título mundial frente a la tren que la Uquense es la bola grifa. Le agradecemos al Centro de Empleados del Comercio de Quilmes, a Gimnasio José Orián y a La FAMPA, a Talabarca, Panadería y Confitería de la Argentina, al Restaurant Nuevo Dardo, Club Quilmes Oeste y a Goya Joaquín. Decíamos que, bueno, 41 años, Marcela Acuña, 46 triunfos, 7 derrotas, 1 empate, infinidad de peleas por otro mundial, varios títulos mundiales, supergallos, y también ha ganado en pluma, viene de perder con Daniela Bermúdez el 13 de abril de este año, tras vencer a Jan O'Connor y a Jessica Marcos, con poca actividad desde el 16 de diciembre de 2016 hasta acá. Pero entendemos que es, con 19 nocauts también en los 46 triunfos, es favorita frente a una Laura Grifa que empezó tarde en el deporte, digamos, de los Pueblos y las Joyas, que se hizo profesional allá por 2014 recién, aquí lata 16 triunfos, una derrota, un solo nocaut sin empates, 32 años ella, 54 kilos 300, acusó justamente la... 54 kilos 300 y 54 kilos y medio, 54 kilos y medio Acuña, 54 kilos 300 Grifa, esta tercera en el Renque Mundial de la FIB, Grifa viene de ganar la Cinta Castillo, es la actual campeona argentina y sudamericana en los supergallos, también de ganar la Soledad Matisse, la triple campeona mundial que venía en bajas, ya con dos derrotas consecutivas, la agarró en un pico descendente de su carrera, y a Cristina Pacheco, antes había ido a combatir con Sean O'Connor, justamente a quien derrotó a Acuña, en Oakland y perdió por puntos, haciendo una buena pelea. La amplia diferencia del roce de cantidad de peleas por títulos mundiales, será la primera oportunidad de Grifa, y que no es una noqueadora, ni mucho menos, con apenas un triunfo en 16, hacen que Acuña, dentro de dos boxeadoras técnicas, Acuña, tanto como Grifa, saben manejar el ring, saben manejar la distancia, pero en la cantidad de peleas, en la cantidad de superar situaciones, de intentos de desborde de su rival, o de algunos cortes, que se puede producir en ella o en su oponente, con peleas con los conmotores liberas, entre tantísimas, tantísimas otras, que es la de Cristi Martín, Jessica Marcos, Matisse, bueno, Melissa Hernández, otra Jessica Marcos, Duar, Etiana Viñas, con muchas campeonas, y es campeón del mundo, Jackie Nava, Alicia Asley, cada una a su tiempo y a su manera, la convierte en Acuña, en favorita, creemos nosotros, que para ganar por puntos, por quizá una interesante diferencia, aunque a esta altura de su carrera, ella tiene que, pese a que está, en forma impecable, desde lo físico, porque siempre da el peso, y le sobra todavía, para estar encuadrando entre los supergallos, prácticamente está un kilo, 800 gramos dentro de la categoría, así que seguramente va a estar veloz, en su desplazamiento, con su derecha de partida, hincándose, moviendo las rodillas, moviendo los pies, para evitar las contras, frente a una lágrima grifa, que puede imponer, intentar imponer su jab, de izquierda, y a veces intentar, meter los golpes abajo, que es la única manera, creemos que la puede paralizar Acuña, pero, zorra vieja, los rim, la tigresa, entendemos que no se va a dejar encerrar, y que va a trabajar, a veces en cuenta gota, un round, y en el otro acelerará, para marcar la distancia, para ganar por goteo, en dos minutos de cada salto, haya de solo la experiencia, como para poder manejar los tiempos, y los ritmos, así que queremos que la bola grifa, tendrá su nueva chance, mundialista, luego de esta, y que muy posiblemente, pueda llegar a lograr, según con quien pele, alzarse con un título del mundo, pero este, hasta ahora, nosotros creemos, que es el momento, de Marcela Acuña, para seguir reinando, quien sabe hasta cuando, porque después de varios, los armados de retiro, de varios, alguna vez, en algún que otro año, que dejó de combatir, y que había anunciado, que se iba a los rim, volvió, siempre, lo hizo en buena forma, aún perdiendo, como le pasó, este, con, Daniela Bermúdez, y anteriormente, a un cargador, así que, entendemos que Acuña, es la favorita, para quedarse nuevamente, con la corona, y seguir reinando, como licencia, número uno, del boxeo, argentino, cada cosa, a su momento, interpretamos que Grifa, tendrá, otras ocasiones, de coronarse campeona, pero esta, interpretamos que no es, la mejor oportunidad, ni mucho menos, para coronarse, le agradecemos al centro, empleados de comercio, de Quilmes, a gimnasio, rocioría, en el FAO, pasta, la barca, pan, aderey, confitería, de la Argentina, al restaurante Nuevo Dardo, Kukin, nuestro este joya de Kukin, nos estamos viendo, en otra ocasión, con otra emisión, de Gancho y Kroos TV.